Hola, ¿cómo están? Yo estoy indignado. Hoy me siento puertorriqueño. Hoy soy boricua. Estoy furioso por lo que se ha dicho anoche en el Madison Square Garden de Nueva York en un meeting de Trump contra Puerto Rico, contra los puertorriqueños. Antes de que hablara Trump había más o menos 20.000 personas. La gente, por supuesto, enardecida, fiebrada. Todos fanáticos de Trump. Habló un montón de gente. Habló el hijo mayor de Trump. Habló Giuliani. Habló Tucker Carlson. Habló Elon Musk. Por supuesto, un festival de comentarios racistas, machistas. Xenofóbicos. Y hablaron algunos comediantes nada graciosos. Uno de esos humoristas patéticos se llama Tony Hinchcliffe. Se ha hecho famoso porque tiene un podcast, porque hace bromas racistas, abiertamente racistas, y porque colabora en otro podcast que es inmensamente popular, el de un comentarista conservador lunático llamado Joe Rogan. Bueno. Entonces, anoche, este comediante nada gracioso, Tony Hinchcliffe, dijo, así, porque se le ocurrió, gratuitamente, graciosamente, dijo, hay una isla flotando en el medio del océano. Está llena de basura. Se llama Puerto Rico. ¿A ustedes eso les parece gracioso? ¿Les parece una ocurrencia ingeniosa? ¿Les parece una broma que provoca cierta hilaridad? A mí me parece un comentario espantoso, repugnante, deplorable. Esto fue literalmente y palabra por palabra lo que dijo el comediante republicano que apoya a Trump sobre los puertorriqueños. Veamos. Pues yo deploro enérgicamente ese comentario racista contra los boricos. Me parece de pésimo gusto, me parece una insolencia, una desfachatez, una desvergüenza decir que Puerto Rico es una isla llena de basura, porque lo que quería decir este comediante racista republicano pro-Trump es que los puertorriqueños, básicamente, en su opinión, son una basura. Son gente desechable, prescindible. Son gente que, en opinión del comediante republicano pro-Trump, constituyen ni más ni menos que basura, residuos, desperdicios. Estos son los puertorriqueños para el comediante pro-Trump y, por supuesto, para muchos fanáticos de Trump que, como este humorista Tony Hinchcliffe, son abiertamente racistas y son abiertamente xenofóbicos y, por supuesto, que desprecian a los puertorriqueños como desprecian a los mexicanos, a los centroamericanos, a los sudamericanos, a los cubanos, a los haitianos. Por supuesto que los desprecian, ¿no? Y ya no hacen ningún esfuerzo por ocultar ese desprecio racista. Al contrario, alardean de él, lo convierten en bromas, porque no fue la única broma racista del meeting de Trump ayer en el Madison Square Garden en Nueva York. Hubo otras bromas racistas horribles, por ejemplo, contra los latinos y a eso iré luegoito, pero antes. Esta broma patética, estúpida de este comediante republicano pro-Trump, este insulto, este agravio a los puertorriqueños, le puede costar muchos votos a Trump y espero que le cueste muchos votos a Trump. ¿Por qué? A ver, comencemos por los números, ¿no? En este país, en Estados Unidos, hay 6 millones de puertorriqueños. Ustedes saben que si uno nace en Puerto Rico, uno es estadounidense, ¿verdad? Ahora, si uno se queda a vivir en Puerto Rico, puede votar en elecciones locales y, en efecto, el 5 de noviembre van a votar, pero son solo votos que cuentan para las elecciones locales, por ejemplo, para elegir gobernador, ¿no? Pero hay un montón de puertorriqueños que se vienen a vivir aquí, en parte porque, desgraciadamente, en los últimos años la economía de Puerto Rico no ha prosperado. Entonces, se han venido aquí. Son como 6 millones de puertorriqueños los que viven en Estados Unidos. Solo Nueva York se calcula que vive un millón de puertorriqueños. Hoy, después de esa broma espantosa, racista, repugnante del comediante pro-Trump, yo me imagino que todos los puertorriqueños, los que están en la isla del Encanto y los que viven aquí en Estados Unidos, deben sentirse comprensiblemente mortificados, ¿no? Y todos aquellos que pensaban votar por Trump, ¿acaso están repensando esa decisión? Y yo sospecho que muchos puertorriqueños que viven en Estados Unidos, insisto, son 6 millones, puede que dejen de votar por Trump en repudio, en protesta por esta broma racista contra ellos, que los agravia, que los llama basura. Hay un estado en particular donde viven 620.000 puertorriqueños y es Pensilvania, nada menos que Pensilvania. Ojo, de los 7 estados pendulares, oscilantes, estados bisagra, se llaman en España, los swing states, ahí donde se va a definir la elección presidencial, el más importante es Pensilvania. Bueno, en Pensilvania vota más o menos una población de 13 millones de personas. Puede votar, no todos votan, ¿no? Ya saben que en este país de cada 5 que pueden votar votan 3. Bueno, de los 13 millones, ¿un millón son latinos? Estoy hablando de Pensilvania, Un millón de votantes registrados son latinos y la inmensa mayoría hoy deben estar muy disgustados con Trump y con sus comediantes ridículos. Porque el comediante este anti-Puerto Rico habló porque la campaña de Trump le dio el micrófono y la tribuna para que hablara, ¿no? No es porque él se descoló ahí en un paracaídas, no, no, habló porque a Trump, al hijo de Trump y a los áulicos y ganapanes al servicio de Trump les parecía que este muchacho abiertamente racista era muy gracioso. Entonces le dieron un micrófono y una tribuna para insultar a Puerto Rico porque les parecía que era gracioso decir estas cosas racistas, ¿no? Pero a lo que iba. A mí no me sorprendería que de los 620.000 puertorriqueños que hay en Pensilvania y que van a votar el 5 de noviembre muchos cambian su voto en perjuicio de Trump como consecuencia de esta broma horrible que los agravia. Y no solo los puertorriqueños, el millón de latinos que va a votar en Pensilvania de los cuales más de la mitad son puertorriqueños, 620.000 bien podrían considerar aquellos que se inclinaban a votar por Trump dejar de hacerlo, ¿no? Quizás simplemente no votar, o sea, no votar por Trump en protesta o incluso cambiar su voto y votar por Cámara, ¿no? O sea que esta broma nada graciosa, perfectamente atroz, abiertamente racista contra los puertorriqueños llamándolos basura, una isla tan bonita, una isla que ha sufrido tanto, no solo las crisis económicas, pero los huracanes, recuerden el huracán María, murieron más de 4.000 personas, Trump no hizo nada, fue y empezó a tirarles papel higiénico, papel toalé, una cosa de un desprecio, de una suerte de desdén o de aire de superioridad sobre los pobres puertorriqueños que estaban sufriendo, la isla estaba completamente en ruinas, en escombros, devastada por el huracán María y habían muerto 4.600 personas y Trump les tiraba papel higiénico, este es Trump, es decir, que el comediante habla por Trump, por mucho que la portavoz de Trump haya salido a decir que a ella le parece una broma de mal gusto, que Trump no se identifica con la broma, mentira, por algo lo pusieron a hablar a él, por algo, y por algo Trump cuando pasó el huracán María tiró papel higiénico a los puertorriqueños, entonces sí, los ven desde luego que son racistas, Trump y su entorno, son racistas, y vengan los puertorriqueños, ya digo, como desperdicios, desechos, cosas tóxicas, prescindibles, basura, basura, un vertedero de basura, por supuesto los puertorriqueños están indignados, yo estoy indignado, yo hoy me siento puertorriqueño, estoy indignado, no se puede decir una cosa así, no, y menos cuando se trata de un país que ha contribuido mucho a Estados Unidos, es decir que casi 50.000 puertorriqueños fueron a pelear en la guerra de Vietnam, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, si me apuran, en Puerto Rico debería ser posible votar también, también, por presidente y por congreso aquí en Estados Unidos, ¿no? Ya eso me parece que es injusto con los puertorriqueños, que solo puedan votar por presidente de Estados Unidos y para el congreso, los que viven aquí en Estados Unidos, pero que no puedan votar los que se quedaron en Puerto Rico, en cualquier caso, expreso mi solidaridad a los puertorriqueños en la isla del encanto y aquí en Estados Unidos, les expreso mi solidaridad, les digo que yo también estoy dolido e indignado por el comentario del comediante pro-Trump, y por supuesto aplaudo lo que han dicho algunos artistas puertorriqueños, no solo Bad Bunny, pero Jennifer López, Luis Fons y Ricky Martin, todos ellos han salido a deplorar, lamentar y condenar las expresiones racistas del comediante republicano pro-Trump, Tony Hinchcliffe, también el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha dicho una cosa muy apropiada, ha dicho, si vamos a hablar de basura, basura es lo que ha salido de la boca del comediante, exactamente, basura salió de la boca de ese comediante al llamar de esa manera tan despectiva, tan injuriosa, tan difamatoria a una nación, a la nación puertorriqueña, horrible, yo espero que muchos puertorriqueños aquí en Estados Unidos no solo en Pesodenia, son seis millones en total que pensaban votar por Trump, no voten por Trump y voten por Kamala, esto es un despertador, despierten, ya abran los ojos, miren quién es Trump, yo lo vengo diciendo, es increíble que los latinos, los hispanos voten por Trump, a mí me parece increíble porque es un sujeto Trump que desprecia a los latinos y a los hispanos, que los quiere deportar por millones, que quiere construir un muro para que no entre ni uno más, entonces Trump no nos quiere, es obvio que no nos quiere, por eso dan tribuna y micrófono a comediantes racistas, xenofóbicos, machistas, no solo este comediante patético Tony Hinchcliffe insultó a los puertorriqueños, también nos insultó a los latinos, ¿qué dijo de los latinos? dijo, bueno, el problema con los latinos, haciéndose gracioso, ¿no? el problema con los latinos es que hacen muchos bebés, ¿y qué? ¿no se supone que Trump y J.D. Vance están a favor de hacer bebés? ¿no se supone que a J.D. Vance le molestan las mujeres que no tienen hijos? ¿no se supone que Elon Musk está a favor de tener un montón de hijos como él tiene un montón de hijos? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este comediante ridículo, patético, con que los latinos quieran hacer muchos bebés? Pero luego dice, ¿no? Luego, por supuesto, recurre a la vulgaridad más rampante, ¿no? Entonces dice, sí, tiene muchos bebés porque la meten y no saben sacarla, nunca la sacan, no les gusta sacarla, terminan adentro, terminan todos adentro, como han terminado adentro de los Estados Unidos. Ja, ja, ja. No es gracioso, no es gracioso, ¿no? Luego dice, esto tampoco me pareció gracioso, me pareció insultante, que el novio de Taylor Swift, claro, esto lo dice porque Taylor Swift ha anunciado que va a votar por Kamala, ¿no? Lógicamente va a votar por Kamala, es una mujer joven, es una mujer inteligente, es una mujer independiente, que defiende los derechos, la dignidad, la libertad de las mujeres para procrear o no, y va a votar por Kamala. Pero este comediante racista, republicano, pro-Trump, dice que el novio de Taylor Swift, que es un jugador de fútbol llamado Travis Kelsey, va a ser el próximo O.J. Simpson. ¿Cómo puede decir eso? O sea, está sugiriendo, como si fuera gracioso, que el novio de Taylor Swift, que es jugador de fútbol y que quizá es más pro-Trump, no lo sé, va a terminar matando a Taylor Swift porque esta última ha dicho que va a votar por Kamala. No es gracioso, no es gracioso, y revela el racismo, la vulgaridad, la procacidad, la paupérrima dimensión moral de estos defensores de Trump. todos estos que hablaron antes de Trump eran todavía peores que Trump, o sea, más racistas, ¿no? Tucker Carlson, Elon Musk, estos comediantes, habló un comediante que se llama Sid Rosenberg. Hay que ver las cosas que dijo este comediante, unas cosas horriblemente racistas. Dijo que el esposo de Kamala Harris, el señor Douglas Emhoff, que es judío, es un judío de M, un judío basura, un judío traidor, porque no apoya a Trump. Así que el judío que no apoya a Trump es un judío de M, un judío basura. Así como les parece que Puerto Rico es basura y que los puertorriqueños son basura, el judío que no apoya a Trump también es basura. ¿Qué les parece? Dijo que Hillary Clinton, que es una señora que merece un respeto, que ya está casi retirada de la política, que ha sido muy sabia en perdonar a su marido por las indiscreciones amatorias. Dijo que es una enferma hija de perra. ¿Cómo se puede hablar en esos términos? En un mítin de apoyo a Trump. ¿Cómo se puede hablar así? Dijo que el Partido Demócrata estaba lleno de degenerados. El que parece un degenerado es el comediante que dice esas cosas. El que parece un degenerado es el que dice Puerto Rico es una isla basura. O el esposo judío de Kamala Harris es un judío basura. Eso parece degenerado. Porque es una degeneración del lenguaje. Es una degeneración de los sentimientos. Es una degeneración de la humanidad. Del respeto al ser humano que no piensa como tú. No lo puedes llamar basura. Luego, otro comediante que habló antes de Trump de apellido Cardone dijo que Kamala Harris es una prostituta, una pimp. no se puede decir eso. Es una absoluta falta de respeto. De nuevo, el insulto, el agravio, el racismo, el machismo, la xenofobia. Un festival de ideas espantosas, repugnantes, que ni siquiera son ideas. No, son sentimientos, pulsiones bárbaras de la tribu, de la aldea. Pulsiones bárbaras porque es el odio al forastero o el odio al diferente o el odio al débil. Entonces, odian a Kamala porque es mujer y es negra y es la hija de una señora de la India. La odian, le hacen bromas, bromas racistas. Odian a los puertorriqueños porque como son marroncitos, odian a los puertorriqueños. Odian a los latinos que hacen muchos bebés que no saben sacarla, terminan adentro. Todo esto dicho ayer en el Madison Square Garden en un meeting pidiendo el voto de Trump. Es que no era un festival de humor independiente de Trump, no. Era un meeting de Trump. Eran oradores que Trump y su campaña habían elegido de manera que ellos dan tribuna, micrófono, voz a esta tropa, a este ejército de racistas inmundos, de racistas. Entonces, después que no se diga que uno exagera cuando afirma que Trump es un racista que odia a los inmigrantes, es que quedó clarísimo ayer, quedó clarísimo. Odian a los inmigrantes sean puertorriqueños, ya digo, mexicanos, centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos, sudamericanos, odian. Ahora, claro, si el inmigrante viene de Sudáfrica y es blanco como Elon Musk, perfecto, bienvenido, y puede trabajar sin permiso de trabajo y de modo ilegal porque tenía una visa de estudiante. Esos inmigrantes, los blancos, vienen de Sudáfrica, de Noruega, los inmigrantes, los antepasados de Trump vinieron, por supuesto, de Escocia, de Alemania, eso sí, porque son blancos. Los otros, los que venimos del sur pobres, los que somos más marroncitos, desechos, desperdicios, basura. Así que, vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que esta broma le puede costar a Trump el estado de Pensilvania. Si los 620.000 puertorriqueños que están registrados para votar en Pensilvania, el estado más importante de todos los estados el próximo 5 de noviembre, votan masivamente por Kamala Harris, este es un estado donde quizá el que gane lo va a ganar por 10, 20 o 30.000 votos, por poquito. Este es un estado en el cual, a día de hoy, Trump está adelante por tres décimas, por tres décimas en el boletín de Nate Silver. Pero, tres décimas es un empate técnico, en rigor, tres décimas es un empate. Si esas tres décimas equivalen, no sé, a 300.000 puertorriqueños de los 620.000 que van a votar ahí y si esos 300.000 puertorriqueños cambian a Trump por Kamala porque se sienten insultados por el comentario del humorista republicano pro-Trump que los llamó basura, entonces quizá Trump pierde el estado de Pensilvania por haber insultado, no lo dijo él, pero lo dijo un humorista elegido por él para hablar en su meeting a los puertorriqueños. Me encantaría que eso ocurriera, me encantaría que por racistas y por xenofóbicos, por odiar a los inmigrantes, terminen perdiendo con toda justicia el voto de los inmigrantes. Veremos, falta poco. Entre tanto y antes de terminar, quiero pedirles a dos raperos puertorriqueños que habían apoyado a Trump en un meeting de Trump el rapero puertorriqueño Anuel y el rapero puertorriqueño Justin Quiles que digan algo al respecto, que abran sus lindas boquitas y que se pronuncien y que nos digan si ellos siguen empezando votar por Trump después de que ayer en el meeting de Trump en el Madison Square Garden se dijo que Puerto Rico es una isla basura. Seguimos. Gracias.